Tú sabes que a mí no me gusta pedir dinero prestado, pero va a ser por pocos días, mientras es efectiva la transferencia. Por favor, no tienes que explicarme nada, Federico. Tú y yo somos amigos, más que amigos. Tú eres como mi hermano, la persona en la que yo más confío en esta vida. Si tienes algún problema, yo te ayudo. Vete tranquilo, y nos vemos en el club. Voy a almorzar con Raiza después del desfile. ¿Te animas a comer con nosotros? Por supuesto, Leonardo, por supuesto. Para mí será un enorme placer compartir con mi mejor amigo y su bellísima esposa. Es una fiesta sorpresa para Raiza. Como no voy a poder pasar su cumpleaños con ella, quiero hacerla antes. Ay, ya, yo de verdad que no me voy a hacer ilusiones. Es la primera vez que me llaman y mucho tiempo para algo de trabajo. Te llamaron y tú no eres cualquier cosa. Tú eres una estudiante de medicina, mi amor. Era ya, Jaira. Recuérdate, era. Los libros están muy caros. Y tengo una familia que mantener. No me queda tiempo para más nada. ¿Y tú crees que esa mujer se va a conformar con eso? Yo no quiero. Eso espero porque ya empezó a reclamar que me hubiera en Nueva York la deuda. ¡No, señorita! Vengo naciendo aunque venga algo muerto Y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos Vengo queriendo ganarme tu alma ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Ay! ¡Dilculpe! ¡Dilculpe! ¡No! ¡La culpa es mía! No, 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 no También nosotros veníamos distraídos ¡Ey! ¡Yo estoy apuradísima! No te falta ningún papel, ¿no? No ¡Qué pena! ¡Dilculpe! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí me falta! ¡Ay! ¡Mi zapato! ¡Uy! Bonita, ¿no? Más que bonita Dime, es algo que uno no puede definir en una mujer Es algo que impacta aunque nunca antes la hayan visto ¿Qué pasa, primo? Si tú eres un cohete quemado, ¿qué pasó, ah? ¿Qué te pasa? Estoy casado Pero no, ciego Vengo a contar contigo La verdad que usted está loco por esa mujer, primo, yo Y después de tantos años de matrimonio Mira, eso, eso es increíble ¿Qué te digo? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que tiene? Todo lo que un hombre quiere y necesita de una mujer Además de ser bellísima ¿Qué están ustedes? Más rato ¿Qué pasó la causa? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Tú nos saludas a tu tío? Hola, tío ¿Cómo estás? Bien El director del liceo insiste en que sigues dando problemas a uno ¿Qué es lo que está pasando ahora? Nada, tío Esos tipos son tremendos piratas Pero bueno, ¿y Hidalgo sigue dando clases allí? Sí, Sucre también Son todos una cuerda de viejos anacrónicos Es más, yo no sé por qué no los jubilan Son profesores con experiencia Y si siguen dando clases es porque conocen su oficio Enseñar no es fácil, Saúl Yo entiendo tu posición También tuve tu edad No es fácil aceptar las reglas Pero... Pero nada, tío Nada Yo ya estoy harto de que me traten como el problemático A mí me etiquetaron como el pobrecito que tiene problemas porque es huérfano de papá y mamá Y si yo reclamo que la materia no la dan bien Que lo que nos enseñan está caduco Ah, no, eso es porque el huérfano quiere llamar la atención Qué suerte que mi esposa no se ha ido todavía Ay, hola, mi amor Ay, pero estoy... Estoy estacada Porque típico Que hoy me llegan las flores retrasadas Alguna modelo sin rasurarse Y como de costumbre no puedo delegar nada a nadie Tengo que hacerlo todo personalmente yo Ay Espera ¿Qué tal si empezamos a celebrar tu cumpleaños desde ahora? Eh, no, 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 no Ni una cosa ni la otra Porque resulta que yo estoy muy furiosa contigo Porque te me vas para New York Y se es imperdonable Además, es la primera vez que me dejas solito Así que yo creo que vas a tener que hacer algo muy, muy grande para rezar siempre Pero... Una sorpresa ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Qué? ¡Ay! Es un secreto sumarial Ay, no Bueno, está bien, está bien Está bien, no pregunto más Pero eso sí No te me vayas a quedar mucho tiempo en New York Y cuidadito con esas norteamericanas que son muy sonsacadoras Porque si tú me dejas traicionar, yo te mato ¿Ok? Yo nunca te traicionaría, lo sabes No No ¡Otra, papi! ¡Ay, mi hija! Ay, cari, remol, por favor, me arruga, mi vida Tengo que salir Carlitos, de lejito A trabajar Besitos, besitos Se portan bien, niñitos Vamos Nos vemos en el club para almorzar Invité a Federico Ok, bueno, pórtese bien Take care Bye, bye Chao ¡Ah! 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 También ¡Ay, ay! Mira, mira cuánto Es para saber zarandes ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad, yo trato a raíces por mi hermano, pero no sé, Claudia, me parece demasiado coqueta para ser una señora, esa mujer no me inspira confianza, me hace sentir en el cielo. Gracias, mi ángel, por este pequeño pedazo de cielo. Les mando un beso, hijos. Y a ti, mis ganas enormes de besarte y abrazarte, mi amor. Que la pases muy bien. Te prometo que mañana nos vamos a desquitar. Gracias, Capitán Márquez. Nos estamos viendo. Gracias. ¿Qué pasa? ¡Lonardo! ¡Sonia! ¡No puede ser! Pero, ¿y cómo estás? Por favor, te pregunto. Tú sigues igual de guapo como cuando éramos novios. Bueno, eso es señal de que te va muy bien en tu matrimonio, ¿eh? Bueno, estoy muy orgullosa de poderte decir que soy un hombre felizmente casado y con dos hijos maravillosos. Me alegra mucho, Leonardo, de verdad. Tú te lo mereces, ¿eh? En cambio yo, bueno, me casé, duré solamente dos años casada, me divorcié y estoy feliz de estar nuevamente en mi país. Así que no sé, si algún día te da por compartir con los viejos amigos, tú sabes dónde encontrarme. Muchas gracias. Me encantó verte, de verdad. Igual. Bueno, esperando el chofe. Suerte. Chao. Chao. Leonardo, mi amor, gracias. Te adoro. Llegué a tiempo para tu cumpleaños, mi amor. Te vas a llevar una gran sorpresa. Te vas a llevar una gran sorpresa. Raiza. Mi amor. A que no adivinas. Mil. A que no adivinas. No ads. ¡Gracias!